Sí, este anuncio que lo hizo el presidente junto a Fernández Raberta, la verdad que es algo muy importante la decisión que se ha tomado. Es un reconocimiento en la tarea de mujeres de todo el país y obviamente acá en la provincia de Jujuy también. Vamos a arrancar con este operativo a partir del medio de agosto. A partir del primero de agosto ellas van a poder ya iniciar su trámite de jubilación. Son muchas mujeres que no podían hacerlo por la actual moratoria, que tenían limitaciones, además el gobierno anterior le agregó algunos requisitos y eso impedía de que muchas mujeres se puedan jubilar. Tiene que ver justamente con que aquellas mujeres que ya han cumplido 60 años o más, tienen 60 años o más, van a poder jubilarse, se les va a tomar, y que no tengan aportes, se les va a tomar por cada hijo un año de aporte, si tienen hijos en adopción dos años de aporte por cada hijo o hija, si tienen hijos con discapacidad también se les va a tomar un año más, además del año que se les toma por ser hijo, y en caso de que tengan más de 12 meses, hayan cobrado en algún momento más de 12 meses la UAH, también se les va a tomar como un año de aporte, y además todas las licencias por maternidad que han tomado, también se les va a tomar como aporte, o sea, se les va a ir sumando, y esto va a hacer de que muchas mujeres puedan tener los años de aporte, que por ahí pide la moratoria vigente, la ley vigente, digamos, que prevé de que las mujeres tienen que haber cumplido 60 años hasta el 2019, tener 5 años de aporte, y los aportes haberse hecho antes del 2003, o sea, eran los 3 requisitos para que hasta el anuncio del presidente, digamos, la gente debía cumplir con este nuevo anuncio, se les va a sumar todos estos aportes, de acuerdo medianamente al detalle que te estaba dando, ¿no? ¿Se tiene algún estimativo de la cantidad de personas que estarían ingresando a ello? 7.424 mujeres se van a jubilar con este nuevo decreto firmado por el presidente de la nación, así que, bueno, son jujeñas, miles de jujeñas que van a poder entrar, y bueno, por eso son estas 7.424 mujeres que a partir del mes de agosto van a comenzar los operativos, tener en cuenta que pueden ingresar por Míganse, es clave de seguridad social y CUIL, tienen que verificar, digamos, sus datos, y actualizar sus datos, verificar si tienen cargado todos los hijos, nosotros vamos a organizar operativos en algunos lugares, bueno, acá en Monterrico no hay problema, porque tenemos oficina, pero donde no tengamos oficina vamos a hacer operativos, porque además de poner en la plataforma para que la gente pueda sacar turnos, vamos a ver cómo hacemos para llegar a cada una de las mujeres de toda la provincia con este beneficio, ¿no?